Sig Nigh sorprendió a Jailene con lujoso regalo. Este no me lo quitan. El 5 de julio la cantante dominicana celebró su cumpleaños 21 en la sala de un hospital hasta donde llegó el rapero para entregarle los primeros regalos que le tenía preparado. El rapero estadounidense Sig Nigh, conocido como Tekashi, sigue sorprendiendo a Jailene más viral por su cumpleaños. Aunque el día en el que la dominicana cumplió 21 años, el neoyorquino le regaló un roles y 21 fajos de dólares, con el viaje de los artistas a Miami, Tekashi dejó claro que la celebración aún no ha acabado. Así lo dejó saber a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que mostró el lujoso auto color negro que estaba esperando a la pareja de cantantes a su llegada a la ciudad mágica en el estado de Florida. Junto a las fotografías del vehículo, Tekashi también compartió un video en el que se evidencia el emotivo momento en el que Jailene se descubrió los ojos y vio su nuevo auto. En el texto en el que Sig Nigh acompañó las fotografías y el video, el estadounidense comentó que la dominicana no podrá conseguir a alguien tan detallista como él, además de anunciar que falta otro detalle que será entregado este martes 18 de julio. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Jailene al recibir su regalo, pues en su cuenta de Instagram compartió un estado en el que publicó la foto del carro y la leyenda, este no me lo quitan, haciendo referencia a los problemas que tuvo con su ex esposo Anuel y que ha hecho públicos en las últimas semanas. La intensa relación que está viviendo Jailene y Tekashi comenzó luego de que los artistas colaboraran para la canción Patti, un lanzamiento que surgió después de que Sig Nigh enviara un mensaje directo por Instagram a la dominicana. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Recuerda que para nosotros tu opinión es importante, si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario, no olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de sus artistas favoritos.